Me llamo María del Mar Lago Ferreiro, tengo 43 años y vengo del equipo de Galicia, vengo de Villa García de Arousa. Nuestra coordinadora es Silvia y entro dentro de lo que es del proyecto porque estuve trabajando durante 16 años en la venta de electrodomésticos, nuestra fábrica cerró y entonces un poco a raíz de otra compañera que hablaba un poquito de que llegabais a Villa García, de que ibais a iniciar un proyecto, pues dije, bueno, pues mira, antes de estar con los brazos cruzados o bueno, intentando buscando trabajo, pues bueno, a lo mejor es una salida, pues bueno, importante, que a lo mejor eso desconocemos, pero bueno, que a lo mejor nos puede dar, ¿sabes? Pues una, no sé, ayuda para trabajar otra vez. A mí me gusta mucho lo que son los medios de comunicación, colaboro con ellos, pues a través de Voces en Off, de, por ejemplo, pues presento actos y desfiles, por ejemplo. Nunca he realizado ningún currículum hasta ahora, es decir, pues fíjate, cuando empecé en lo que es en la radio, entré pues a través de otra persona que te conocía y bueno, al escuchar la voz, pues entonces, bueno, empecé allí, les gusté y estuve trabajando cinco años. Hemos hablado en público, que bueno, yo personalmente no tengo problema, vamos, porque no me cuesta trabajo, pero sí he visto pues que otros compañeros, ¿sabes? que eran un poquito más tímidos, que les cuesta un poco a lo mejor comunicarse con otras personas, pues hemos hecho un buen equipo, aunque a ver, cada uno lógicamente va a tirar para sí, pero por lo menos el hecho de que dices, bueno, me levanto, voy al curso y estamos todos el equipo, por ejemplo, que estamos bien, ¿sabes? Estás cómodo y no sé, que también puedes ayudar a tus otros compañeros, ¿sabes? De la misma manera que ellos te ayudan a ti. Nos encontramos en unas edades bastante difíciles y bueno, que a veces también te miran un poco lo que es el físico, pues si tienes experiencia o no, entonces, bueno, que ahora hoy en día parece que abusan un poquito de ti, ¿sabes? Es decir, en horas y con menos sueldo, por ejemplo. Mi madre falleció ahora va a hacer un año y para mí me ayuda mucho, ¿sabes? O sea, vamos a ver, el hecho de salir, de encontrarte con ellos, de tener pues esa ilusión, ¿no? Para, pues eso, participar, encontrar trabajo, no sé, te olvidas un poquito de, a ver, de la tristeza. Yo sí lo recomendaría. Yo sí lo recomendaría.